¿Te remitís a la observación de la realidad? ¿Te plantea un personaje? ¿Hay un personaje de ficción? ¿Te lo creas de adentro? Es un poco de todo un poco. No soy un tipo que tenga un método muy riguroso, ni muy académico. Yo trato de juntar información, imaginativamente, trato de imaginarme algunas cosas del personaje, leo algunas otras, miro a algunas personas por la calle. Trato de juntar todo eso y llegar al set con cierta información. Y después es abrir la canilla y salga, si sale y si no sale... La repetimos. En este caso sí, aproximadamente.